¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, en el día de hoy estamos empezando el video arriba del auto porque tenemos que jugar acá un poco, ver cómo es el tema de una colección electrónica en el auto. A ver, ¿cómo viene la mano acá? Yo de electrónica, electricidad, automotriz y todo eso no entiendo nada. No es que le tenga cagazo a hacerlo, sino que no entiendo, nunca me instruí, nunca necesité hacer nada de eso, por ende nunca me fijé cómo funcionaba el tema. ¿Qué pasó? Tengo a Carlos del Taller, que es el que se encargó de hacer gran parte de la instalación electrónica del auto, gran parte hizo todo él, está de vacaciones y vuelve dentro de dos semanas. José Sapun, que fue el que me preparó la EQ, no me puede venir a dar una mano, encima ya me está dando una mano enorme, o sea, yo dije, loco, tengo que poder yo conectar esto. ¿Qué hice anoche? Me quedé toda la noche aproximadamente desde la 1 de la mañana que terminó el estreno del último video hasta las 3, 4 de la mañana haciéndome una base de electrónica automotriz a ver cómo era el tema y cómo funcionaba todo. Porque a mí, o sea, si vamos a hablar de mecánica, hablábamos, qué sé yo, discutimos un montón de cosas, de suspensión, de todo lo que vos quieras. Pero electrónica no entiendo nada, ¿por qué no entiendo? Porque ni siquiera tengo una base. Por ende, me di una base y con esa base me sirvió para entender todo. ¿Qué le digo con esto? Que siempre que no sepan algo, instruyanse desde la base para poder comprenderlo. Ahora, yo conecto esto y el auto funcionaría y quedaría todo terminado, lo que sería la colección del motor y el auto 100% de funcionamiento. Después faltaría, bueno, acomodar todo. Pero ya el auto estaría andando, lo podría usar todos los días normalmente como si fuese un auto de calle y si quería correr, podía correr, punto. Listo, ya está todo. Tenemos suspensión, tenemos freno y tenemos todo absolutamente conectado. ¿Qué pasa con esto? Hay que ver si lo que yo creo que aprendí va a funcionar y me va a servir para poder solucionar esto. Que yo quisiera creer que sí. Les comento, lo único que tengo que conectar es este inmovilizador. Esto tiene un positivo, un positivo de contacto, tiene una tierra y una señal que va a la EQ. Después tiene una señal para la alarma y otra más que no recuerdo bien lo que era. Y es lo que tengo que conectar para que funcione esto. De esto necesitaba conseguirme lo que vendría a ser el pinout. No podía encontrar ninguno para darme una idea de qué era cada cosa. Pero logré encontrar uno de otro modelo que es de un Chevrolet Astra. Y según la información que me posee Zappo, coincidía bastante bien. Así que me voy a estar guiando por ese. Y de acá lo único que tendría que sacar a la EQ es una señal que va a un pin de la EQ. Que es el pin número 38, que es distinto al del Celta. Porque esta es otra EQ, recordemos que se modificó todo a lo que es el 2.4. Y es el pin 38. Y acá te marca que va de pin a pin y hay que contar 1.1 de aquel lado cuál es el cable que va conectado a la señal número 7. Sería que de este, que se tendría que unir un 7 con un pin 38 de allá. Que son números nomás eso, ¿no? Por ejemplo, en la del Celta, si no me equivoco, figuraba como 22. Pero bueno, más o menos para orientarlo. Porque yo sé que no entiendo nada y un montón de ustedes no entienden nada de eso. ¿Es difícil según lo que vi y entendí? No, es una pavada. Así que si lo logro conectar, genial. Y me voy a poner muy contento. Igual, si no lo hago a andar, lo voy a subir. Lo prometo como que me llamo José Aristóteles Jacinto. Y anoche tu hermana me mandó un WhatsApp. No, mentira, chiste. Lo vamos a hacer andar. Lo vamos a hacer funcionar. Lo prometo. Bueno, acá tengo el diagramita que encontré en internet. Que en realidad es de un Astra. Pero como son exactamente todos los mismos en GM. Estos yo busqué, investigué y me saltó que es exactamente el mismo. Así que puedo usar este mismo diagrama. Además, tengo la certeza de que puede ser tranquilamente. Porque el pin que va a dar la señal a la computadora. Que me dijeron que es el de este. Es el mismo que me figura acá. Así que vamos a intentarnos guiar por este diagramita y que funcione. Voy a aprovechar que estoy al lado del tamor. Y voy a sacar las señales desde acá. Y la masa la voy a aprovechar y la voy a poner por acá. Que tengo parte del chasis del auto. Donde tengo conectada la masa de la alarma. Bueno, ustedes se preguntarán. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuál es positivo o positivo de contacto y todo ese tema? ¿No? Que los que entienden, entienden. Y los que no entienden no están entendiendo nada de lo que digo. Porque yo tampoco lo estaría entendiendo. Me fabriqué esto. ¿Qué es? Nada. Es una lamparita con dos cocodrilos. Positivo, negativo. Positivo y tierra. Para que, nada, se prendan las lucecitas. Así que esto. Golazo. Lo más simple que puedes hacer es que te fabricás algo así. Dos cocodrilos. Lo dejas cable pelado debajo. Yo, porque justo tenía dos cocodrilos de estos. Y tenía la lucecita carrellata. Se lo vi dos carros en el auto. Y aproveché la usé y lo fabriqué así más cómodo para mí. Después, ¿qué más me estaría faltando? A ver, déjame pensar. Ah, me queda explicarles por qué esto. ¿Por qué tengo un inmovilizador para esta EQ? ¿Y por qué no la desinmovilizo un montón? ¿Me van a poner desinmovilizarla? La desinmovilizamos cuatro veces de cuatro maneras distintas. ¿Qué pasa con esta EQ? ¿Se vuelve a inmovilizar? La mejor opción, vamos a dejarlo todo original. Lo tenemos con la llave, el chip, todo. Cualquier cosa que pase. Incluso si quieren robar el auto conectado con la alarma, todo. No se lo van a poder llevar ni lo van a poder ni mover al auto. Porque tiene el inmovilizador. Una ventaja. Pero así ya dejamos el auto funcionando todo como si fuese un Vectra 2.4. Totalmente original en todos los aspectos. ¿Sí? No se le modificó la mariposa, no se cambió ningún tipo de sensor, no se modificó nada. Lo único que tiene modificado es el múltiple escape y el embrague que es un cuatro pastillas. Después es todo el Vectra original. Bueno, ahora sí. ¿Cómo encuentro los positivos y los positivos de contacto? Sí, positivo es el que está pasando constantemente corriente por el auto. Y el positivo de contacto es cuando activa, cuando uno le ha girado la llave y no prende el motor. Sino cuando lo pone en contacto. Por eso se le dice positivo de contacto. No les estoy diciendo nada de otro mundo. Es un video distinto a este porque es medio tutorial. Les estoy diciendo todo lo que aprendí anoche. O sea, todo esto lo aprendí anoche. No es que yo lo sé ni les intento explicar algo. Lo aprendí anoche. Voy a conectar este a tierra, que sería esto. No, esto es a masa. A tierra sería el negativo de la batería. Esto es a masa. Jeje, corrigiéndome las cosas que aprendí anoche. Y la otra parte vamos a buscar un positivo de contacto. Este negro que está acá. Esto es positivo, estoy seguro por el cable. Y este negro que está acá es un positivo de contacto. ¿Por qué positivo de contacto? Vuelvo a explicarlo. Porque yo conecto esto acá y no pasa nada. Pero giro la llave, lo pongo en contacto y se prende la lucecita. Acá tenemos positivo de contacto. Ese va con el cablecito que está al lado del rojo en la cosa. También lo puedo sacar desde acá. Puedo buscar un fusible que sea positivo de contacto. Que se active cuando giro la llave y después busco el cable acá atrás cual sale. Pero no puedo probarlo acá con este cosito. Ahí está. Esto es un positivo de contacto. Uy, justo ahí lo había conectado. ¿Ven? Es un positivo de contacto que estoy ahí tocando en el fusible. No sé si se llega a ver. Pero a ver si sacamos el contacto. Se sigue activando. ¿Ven? Este es un positivo. No es un positivo de contacto. Este está dando señal constante. Constantemente. Acá podría sacar tranquilamente la señal de positivo. Acá saco el positivo. ¿Cómo me van a criticar en este video? Ya me la veo recontra, revení. Me van a dar con un caño los expertos. Pero bueno. Yo sé que Carlos se va a sentir orgulloso porque le hice eso. ¡Ah! Me quemé. ¡Ay! Esta mierda lo está haciendo. ¡Dale que me cagas la toma! Ahí está. Perfecto. Ahí. Con termocontraíble. Todo bien prolijito. No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Pero prolijo. Por lo menos lo estoy haciendo prolijo. Bueno. Ahí ya tengo positivo. Positivo de contacto. Y tierra. Ahora voy a conectar estos tres. ¿Qué les voy a poner? Los voy a poner directamente acá. Sí. Acá tengo la tierra también. Así que conecto todo directamente acá y chao. La re pegué. Listo. Fue. Más fácil. No vamos a renegar con eso. Y conectamos eso. Conecto la señal. Todavía me quedan cuatro cables acá. Conecto la señal que va a la EQ. Que vendría a ser este. El cablecito negro que ya lo ubiqué del otro lado. Ahora cuando conecto todo acá se los muestro. Y lo conectamos al pin 38 de la EQ. Que supuestamente es el que recibe la señal. Y ahí. Teóricamente tendría que dar arranque. Lo que voy a probar es ponerlo en contacto. Y ver si la bomba de napta hace algo. Porque al estar inmovilizada la bomba no inyecta. Ahora si yo lo pongo en contacto y la bomba inyecta. Es porque estábamos correctos. Bueno ahí ya está todo conectado. O sea pasé todo acá atrás. Esto no va a quedar así. Ahora lo voy a poner todo bien prolijito. Los cables esto tampoco. Es más. Voy a ir a comprar cables. Si funciona voy a comprar cables. Así que queda todo bien bien prolijito. Y capaz lo saco. Tiro todo para allá atrás. Y lo conecto todo atrás de la fusilera. Si no queda nada acá. Hay que quedar lo más prolijito posible. Ahora estamos probando. Así que vamos a ver que onda. Me van a decir. Ay por qué no lo hiciste así. Gente. Aprendí esto anoche. Así que ya estar haciéndolo es un montón. Bueno. El cable negro. Este cable. Es la señal. Si. Vamos a zoom. Esta es la señal que tengo que buscar en la DQ. Así que vamos de otro lado. Bueno. Acá estamos en la puerta afuera. Acá estamos con la DQ. Si. Este es el cable que yo tengo que conectar. A la señal. Que me está. Que me trae adentro el inmovilizador. Y el único cable negro que tengo es este. Así que calculo que este es el cable del inmovil. Porque después no hay otro cable negro. Porque es el único. El único que tengo. No es por marrón. No, negro. No. No hay ninguno más. Bueno. Ahí ya conecté todo. Creo que va a ser más quilombo. Acomodar todo esto. Después que lo que estoy haciendo recién. Pero bueno. Este que me quedo acá. Esto creo que es una tierra. Si no me quiero. Bueno. A la hora de la verdad. Bueno. Lo estábamos por poner en marcha. ¿No? Listo. Estamos a. Cuatro días después. Si. A cuatro días. Pasaron cuatro días. Desde ese último clip que acaban de ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No arrancó. ¿Por qué no arrancó? Estaba todo bien. Pero estaba mal. El pinout. Del. Inmovilizador. O sea. Estaba mal. Esto. Que bueno. Esto va por unos numeritos. Y el pinout que yo tenía. Estaba mal indicado. Pudo haber quemado esto. Pero no se quemó. Así que porque no estaba tan mal. Estaban errados dos pines. Y acá tengo. Esto. Así que los voy a conectar a C-Flash. Conecto todo acá a C-Flash. Y vamos a ver si esto prende. Bueno. En teoría. Ya está todo bien conectado. Si yo ahora lo pongo en contacto. La bomba tendría que picar. No hace nada. A ver. No te la pongo que ver. Prefío. Uy. Yo estaba re desilusionado. Porque pensé que me había picado la bomba. Previo. Lo hice de prender yo. Bueno. Está bien. Renegué. Y me demoró más de los previstos. Pero pude conectar todo bien. Uy. Bueno. Tengo que conectar. Hay que salir a probar. Voy a chequear que esté todo bien. Voy a controlar todo el auto. Que esté todo ok. Como tiene que estar. Y le. Ay. No tengo el trípode. No tengo la sopa pa. Bueno. No importa. Chequeo que esté todo bien. Todo correcto. Todo como tiene que estar. Y salimos a dar una vueltita. Uy. No soy feliz. Bueno. Gente. Estoy acá. Me vine hasta el centro de San Miguel. Tengo que tener un par de cosas. Me fui a comprar un par de cosas. O sea. Quiere decir que estuve utilizando el auto. Había grabado ya todo esto que estamos por grabar ahora. Pero la verdad que no me gustó como quedó. Porque no tenía el la sopa pa para enganchar el teléfono en la ventana del auto. Y poder grabarlo bien. Que ustedes vean todo bien. Así que. Lo que agarré. Vine y me vine a comprar un buen soporte para el teléfono. No me salió barato. Pero bueno. Es parte de mi trabajo. Así que necesitaba tener un buen soporte. Les voy a mientras. Vamos manejando. Que. Es una pérdida manejar de nuevo este auto. O sea. El embrague. Bueno. Todos los que tienen. Esto va a ser una especie de. Vamos a cerrar el video con un pirini. Un pirini. Todos los que tienen. Embrague. Que pasaron del embrague común al embrague de tres pastillas. O cuatro pastillas. Como es en este caso. Saben que ya hace más quilombo sacar el auto. Todo sale con más fuerza. Todo. Me estoy acostumbrando. A eso. ¿Sí? Pasen. Pasen. No quiero pisar a nadie. El auto. En primera lo puedo sacar. En ningún problema. Segunda. Todo. Pero lo tengo que llevar ultra delicado el pedal. Ultra delicado. Porque si no ya empieza como. Como a tironear. Tengan en cuenta que tengo un auto de. 800 kilos de peso. ¿Sí? Con 150 caballos de potencia. Aproximadamente. Y está lloviendo. Yo quería ir a Lifan. A probar el auto. Todo bien. Subieron la autopista. Y a Lifan. Que siempre le digo que se los voy a llevar. Y bueno. Me encontré con que. Nada. Su día de lluvia. Ahora. Vamos al otro tema. Ustedes están viendo en este momento. Que no me están funcionando. Las agujitas del tablero. Al configurar la EQ de otra manera. No. Al volverla a su estado original. Y conectar todo. Me dejaron de funcionar las agujas. Me marca el aceite. Me marca el check. Y bueno. Si tengo freno de mano activo. Y la batería. Y todas las fallas que. Que pueda haber. ¿No? Pero no me está funcionando. Ninguna de las agujas. Así que eso hay que volver a conectarlo. Todo de vuelta. Funciona así. Porque ya lo habíamos hecho funcionar. Pero hay que hacerlo funcionar. Todo nuevamente. ¿Sí? Bueno. ¿Este qué va a ser? Sí. ¿Qué va a ser? Perfecto. No lo puedo probar gente. Porque nada. Estamos en la lluvia. No quiero hacer cagadas. Ni tampoco se puede probar. En alguna calle. Hay que probarlo donde corresponde. Lo que anda hermoso. Anda hermoso. Eso es indestructible. ¿Qué más les iba a contar? ¿Qué más era lo que les iba a decir? Ah. Le tengo que hacer el cambio de aceite. Que ya lo tengo. Cambio que lo pongo y ya me corresponde. Primera, segunda, tercera, cuarta. Lo pongo y sale cualquier cambio. Entonces eso no genera fuerza al motor. O sea. No genera esfuerzo. Mejor dicho. Pensarlo todo así no más. Porque estoy más emocionado que, no sé. Inexplicable. Una sensación. ¿Qué más? Le tengo que hacer. Cambio alinearlo. Lo que es la suspensión, la regulable, quedó perfecta. La verdad no me lo puedo dejar. T-Cinco 2HP. Crack total. Le pegaron con los gustos. Hasta ahora ningún problema. Vamos a seguir probándola. Lo que más hay que mejorar, se mejora. Tengan en cuenta que es un auto que se lo va a llevar a la pista. Lo que es la caja. Si, si, no importa. Ahí sale patinando. A ver, le hace un poquito más. Y un burro ahí empieza a patinar las ruedas. Más que así que está mojado. Y las cubiertas están medias mochas. Tengo que conseguir la cubierta. De eso voy a encargar esta semana. Tengo que hacer el cambio de aceite, filtros. Tengo eso para hacer. Que eso lo vamos a hacer. Lo voy a hacer hoy a la tarde. En realidad me tengo que poner a editar este video que están viendo ahora. Para que lo estén viendo. Bueno, ya lo están viendo. Y espero que después, nada más, hacer los cambios de aceite, filtro y todo. Que ya tengo aceite, filtro, el líquido refrigerante que va. Todo exactamente lo que va. Por eso después lo que hago es muy a palo. Porque no tiene las cosas que lleva. Y no me gusta castigarlo así. No quiero que se detendiera en ninguna parte del auto. Le pusimos otro tipo de materiales recién. Menos mal que lo levanté. Porque llevaba como dice el pozo, así como estaba el auto. Carter al piso. Le pusimos, no le pusimos los componentes. No tiene un mal aceite porque no le pusimos los componentes que van. Por un simple hecho de si había alguna falla con el motor el día que lo armamos. Pero esto ya voy hoy a la tarde, mañana. Y ya le ponemos todo lo que en realidad va. Y nada, gente, súper contento. La primera vuelta. Esta es la primera vuelta oficial. Porque las demás pueden dar prueba. Esta es la primera oficial con el auto funcionando como corresponde. Pero bueno, yo sé que ustedes están mal hija. Quieren que los haga palos. Pero hay que ser diferentes. Y además que los quiero cuidar. Y ya vamos a tener la oportunidad para darle masa, masa con todo. Lo que voy a hacer ahora, sí, es ir cerrando este video. Porque me tengo que poner a editar ya. Me lo tengo que poner a editar ya. Ya me estoy yendo para casa. Me voy a hacer algo para comer mi entradito. Ese ruido que están escuchando de fondo me está haciendo contacto la radio con algo. Así que lo voy a tener que revisar. A ver si no, también es un ruido eléctrico que está rompiendo las bolas por ahí. Gente, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No sé cómo quedó esta parte final, la verdad. Me vine de San Miguel. Me fui a comprar el cosito para el teléfono. Ya saben, se vienen muchos videos copados. Este es el cierre de un ciclo para el Celta. Ahora comienza la nueva etapa. Ya se terminó de armar. Falta conectar boludezas, acomodar el cableado, los plásticos, esto. Pero nada, gente. Nos estamos viendo en un próximo video. Like, suscríbanse. No sé. No sé, la verdad. Estoy súper contento. No pensé que iba a arrancar el auto tampoco. Qué sé yo. Estoy contento. Estoy contento. No tengo otra vez. ¿Saben qué? Nos vemos en un próximo video. Y tengan en cuenta que se vienen muchos videos muy, muy, muy seguidos. Qué manco que soy con este embrague, la concha de su madre. Tengo que acostumbrarme nuevamente a hacer todo de vuelta. Vino como revienta, ¿verdad? Eso no fue que patino. Que yo tardo en sacarlo por la falta de costumbre. Nada. Manqueando hasta que nos volvamos a acostumbrar. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¿Qué onda, Axelito amigo? ¿Cómo va ese Fiat Uno? ¿Está listo? Tengo un Celta listo para probar.